¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que estén aquí! Justamente se estaban preguntando cómo iba a continuar esta terrorífica historia, ¿cierto? Bueno, pues justamente nos habíamos quedado en este cuarto con este niño perfecto viendo directo a nuestra alma donde creo que tenemos que buscar algo de... de pistas o algo así que nos ayude a escapar, ¿no? Bueno, ya vamos a empezar a movernos, ¿eh? ¡Uy! Se asustaron, ¿eh? Yo sí me saqué de onda. A ver. Aquí hay un ticket. Objeto añadido al inventario. ¿Se puede ver algo en las cámaras? ¡Oh! ¿Qué tendré que agarrar aquí? Supongo que esto, ¿no? Ok. ¿Qué nos quiere decir esto? Supongo que... Que probablemente la criatura, el ente que... ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Oigo una discusión en la sala de al lado. Una discusión. ¡No! ¡No! Niño, ¿por qué deambulas? ¡No! ¡Atraparon a mi amigo! ¡Ah! ¿Por qué deambulas? ¿Por qué tiene los ojos abiertos? ¿Has olvidado cómo dormir? No temas, niño. Pues te enseñaremos a dormir. ¡Uf! Ajá. Ajá. ¡Uy! Se me puso la piel. La piel chinita. Mi amigo ha sido tomado. Debo seguirles. Sí, sí. Hay que rescatar al amigo este. A ver. Yo creo que las notas hablan del que nos persigue, ¿no? Y nos mata. ¡Oh! Ah, sí. Ah, por cierto, descubrí. Me pregunto si tengo que ir por acá ahora. Bueno, es que estoy bien sope. Estoy intentando ir por acá otra vez, pero... No estoy seguro. ¡No, no, 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 no! Si ya sabía que no era por aquí... Bueno, no sé. A lo mejor... Ah, ok. Vamos a reintentar. A lo mejor ya había cambiado, ¿no? Ya ahora sí tenía que ir por ese lado. Ah, por cierto. Descubrí una cosa genial. Que es que podemos activar y desactivar la... La... Esta vida. La luz, pues. Eh... Con F. F en el chat. A ver, aquí no. Supongo que solo tengo que seguir adelante, ¿no? A ver... Vamos por nuestro amigo. A ver, espera, 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 espera. Quítate, quítate. Ahí está. No, no quiero que le pase nada, mi amigo. Aunque ya sospechaba que algo le podía pasar, la verdad. Porque era demasiado bueno para este mundo. A ver. Ahí van. Eso de... Te enseñaremos a dormir... Suena muy... Muy mal. Muy mal. Así que estoy preocupado por mi amigo. Hoy estoy con una mentalidad de no asustarme. Estoy tratando de mantenerme más... Más valiente que ayer. Y no, no se lo están llevando a nuestra habitación, sino a otro lado. A ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Hay algo allá? Ah, es la lámpara esta. Digo, la cámara. Las autoridades han bloqueado la puerta. ¿Estás presente, niño perdido? ¿Me ayudarás a encontrar a mi amigo? Yo creo que al niño perdido no le interesa mucho. Se ha ido. Puede que las autoridades vuelvan para capturarme también a mí. Tengo que volver a mi celda. Ay, no... ¿Qué le va a pasar al... Al compa este? Vamos, pues. Entra, pues. ¿No puedo entrar? Ahí está. No sé. Ahí está. Estoy dormido, ¿no? Estoy dormidito ahí. Mi amigo no está. Se lo han llevado. Me lo han arrebatado. Se lo han llevado como muchos otros para no volver jamás. Ahora debo encontrar una salida por mi cuenta. Me siento perdido. Mi amigo está perdido. Deambulando. Deambulando como muchos otros sin volver jamás. Ahora debo romper el ciclo por mi cuenta. Me siento herido. Mi amigo está herido. Torturado. Torturado como muchos otros. Nunca volverá. Ahora debo encontrar sanación por mi cuenta. Estoy solo. Por favor, ayúdame. Otra vez la alarmita esta. Uy. Me la voy a poner de despertador. Me quito esto porque no lo ocupo ahorita. Ay, no, mi amigo. Qué triste. ¿Por qué? De hecho, en el capítulo anterior, cuando desperté a mi amigo, sí pensé que algo le iba a pasar en algún momento cuando dijo, Oh, yo nunca te abandonaré. Ese tipo de bondad en los juegos como este son castigadas. Y, pues, qué mal, ¿no? ¿Nos dice lo mismo ella? Debes saber que la soledad está prohibida, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo que prohibida? Niño, ¿dónde está tu amigo? Ah, o sea, todos tienen un amigo como... Como que ellos les ponen, supongo, ¿no? Si te dijera dónde está el mío. Está muerto. Creo. Querido niño, ¿has venido hasta nosotros solo? ¿Has hecho daño a tu compañero? ¿Lo has abandonado para deambular? No. Se están burlando de mí. Malditos. Eres peligroso si puedes trabajar solo. Wow. Te amenazas a ti mismo con el entendimiento. Mmm, interesante, interesante. Te llevaremos a un nuevo pocento donde tendrás compañía para siempre. Oh. Disturbios en la sala de sueño. Wow, wow, wow. Esto está muy bueno. A ver. A todas las historias informen inmediatamente. Alcanza a leer. Supongo que yo no tengo que ir a la celda, ¿verdad? Sí, creo que es evidente que yo no. Aquí se llevaron a mi amigo. Ah, no puedo escuchar bien mi propia voz. A ver, voy a bajarle un poquito. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Tengo que intentar encontrarle. Está muy fuerte ese sonido caoso. A ver, por allá parece que podría ser, pero vamos a ver qué hay por acá. A ver, acá también hay un espacio. Oh, ¿qué fue ese sonido? Ah, a ver, ¿qué hago primero? ¿Qué hago primero? Voy a irme primero por aquí para averiguar, no sé. Ah, no puedo entrar. ¿Qué se vio al fondo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Ah, son los estos... Las autoridades. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos en... Ah, sí, la cámara, la cámara. Y un ticket, claro. ¿Cómo no? Los tickets son importantes y buenos para el alma. A ver, amiguito mío, ¿dónde estás? Mi hermano. Ay, qué genial. Qué buen escenario. Está enorme. Me gusta. Oh, pero no quiero ir derecho. Quiero ver qué hay más acá. Oye, yo quiero hacer algo como esto algún día. Ey, otro ticket. Sí. A ver. Al parecer es algo así como un laberinto, ¿no? Ah, mira, una llave. Y ya, ¿eso es todo? Ah, aquí un libro. Un libro. Registro de actualización 24, instalación 12. El cuerpo del sin cara ha vuelto a aparecer. Una voz ayuda a los niños. Dos dichosos comienzan su descenso hacia el conocimiento. Todavía debe sobrevivir una muestra completa de perfección. Han cortado a un 18. Digo, un dichoso. A un dicho. No. Su mensaje nos informa de una resistencia sutil. El cuerpo del sin cara ha vuelto a aparecer. Ah, ya se repitió, ¿no? Ah, ok. Ah, claro. No era un libro. Era nuestro... Ya ven que habíamos encontrado un cassette en el capítulo anterior. Pues lo pusimos ahí. Y al parecer es este reporte del sin cara, ¿no? Interesante eso de sin cara. Bueno, aquí ya conseguimos lo que necesitábamos. Así que vamos... Vamos abajo. ¿Soy yo? A veces los escenarios se hacen más largos. Ah, espera. Creo que soy yo. Supongo que es como este miedo de... A ver, a ver, a ver. Tranquila, camarita. ¿Qué es esto? Nada. Vamos a ver qué hay para acá. Ah, pero acá están las llaves. Lo que ocupamos con la llave, ¿no? Corre, 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 corre. ¿Qué fue eso? A ver, primero vamos a ver acá porque había otra puerta abierta y tengo mucha curiosidad. No sé cuál es el camino. Este camino es demasiado largo y se va acercando demasiado. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Claro, claro, claro, claro! No, 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 no. La cámara está. A ver, ¿esto se puede mover? Supongo que sí. Una caja con tres ranuras. Debe requerir algún tipo de llave. ¡Ja! ¿Hablas tú de esta llave? ¿No? ¿No hablas de esa llave? Pues al parecer no hablaba de esa llave, así que pues vamos al otro lado. Supongo que aquí es donde continúa la historia y el otro lado es donde tenemos que conseguir lo que sea que necesitamos ahí. A ver, vamos a ver. Caminando sin preocupaciones por aquí. A ver, ¿qué hay acá? Está enorme esto. Ah, mira, sí podemos entrar. Entrar. Ah, mira, aquí es para poner los tickets. La sala de sonrisas. A ver, vamos a poner un ticket. Ah, esto se va a poner feo. Estoy seguro de que se va a poner feo. Dice que es para entretenimiento, según eso, pero... Ya me imagino qué tipo de entretenimiento... A ver, tengo que clicar algo aquí, ¿no? Ahí está. Vamos a ver esta cinemática tan bonita, supongo. Tan perfecta, ¿no? Nunca mejor dicho. Se están moviendo. Ok, creo que no es mucho de ver aquí. ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no. Ah, me vas a asustar, ¿verdad? Ah, bueno, parece que no. ¿Eh? ¿Y eso fue todo? Bueno, supongo que queda claro qué tipo de entretenimiento se proyecta ahí, ¿no? Y obviamente no es una cinemática, sino que se trata de... No sé, algún juicio que le hagan a los imperfectos o algo así para que todos lo vean. Me queda un ticket, ¿no? Un ticket gris. Y he recogido tres de cuatro de esos tickets. Interesante, ¿no? Me falta uno más. ¿Eh? Ah, sí puedo salir. A ver... Vamos a entrar acá ahora. A ver si encontramos algo. Aquí directamente se escuchan ruidos. Ah, esta es la sala de sueños. Bienvenido al teatro de observación de la sala de sueños. Admisión cuatro billetes grises. ¿Y cuántos tengo yo? ¿Tres de cuatro, decía? Oh, tres de cuatro. Necesitamos uno más. Uno más, uno más. Siento que ahí va a haber algo muy importante. A ver, a ver, vamos acá a ver si nos encontramos el cuarto ticket. A ver, aquí debe estar, ¿no? ¿Esto qué es? Bienvenidos al teatro de observación de la sala de marionetas. Tres billetes negros. Al parecer, de ese no tengo nada. Supongo que en algún momento podré volver por acá, ¿no? Porque, pues, hasta donde yo pienso, creo que no me hacen falta estos tickets. O sea, creo que los he agarrado todos. A ver. Vámonos para acá, ¿no? Que se supone que las llaves son para esto. La llave encaja, pero siento que hay algo diferente al otro lado de esta puerta. ¿Diferente? Quizá no pueda volver aquí. Oh, no, 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 no. Sí, sí, quiero volver aquí. ¿Debería entrar? Eh, no. Ok, entonces sí nos faltan los tickets. Porque yo quiero ver qué hay, no sé ustedes. Bueno, a ver. Supongo. Ya vi como un poquito aquí a los alrededores. Y no encontré el ticket gris. Y tampoco ningún ticket negro. Pero, entonces, yo supongo que me he de haber pasado algunos. Ha de haber algunos que están muy escondidos. Los que recogí probablemente son como los más, los que están como más a la vista. Entonces, pues, miren, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece? Vamos a continuar la historia. Y cuando terminemos este capítulo, que estamos en el capítulo 1 de 4. Cuando terminemos este capítulo, voy a subir un video recolectando todos los tickets. Y viendo lo que hay en estas salas, ¿va? ¿Qué les parece? ¿Trato? Pues trato. Vamos a avanzar entonces, porque no hay más. No podemos hacer nada ahorita, porque hay partes en las que ya no podemos regresar. Así que, bueno. Vamos a ver qué hay acá, ¿no? Sí, debería entrar. Pues sí, niño. Entra. Es que yo soy muy ansioso. Y siempre quiero como conseguir todos los coleccionables y eso. Los logros de los juegos. Entonces, me duele cruzar esta puerta, la verdad. Pero, les digo, ya volveremos a jugar esto. Para conseguir las cosas. Es enorme el lugar. Me asustó. Me asustó. ¿Qué? Uy, no, 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 no. Estoy muy asustado. Ya me alcanzó. Oh, está muy fuerte el audio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, ¿qué? No es momento de esto, no es momento de esto, no es momento de esto. ¿Qué dice? ¿Vio de cuerpo? Uy, qué chingados. Me puse muy nervioso. A ver. Voy a bajarle el volumen a esto otra vez. Porque se subió de repente un montón. Ay, es que ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿tengo que entrar a esa puerta o qué? Recuerda, recuerda. Vamos a estar valientes, ¿no? Hay que enfrentarnos a este loco, a este sin cara. Porque somos niños perfectos, ¿no? No tenemos miedo. ¿Qué? ¿Tú das miedo? No, no das miedo, hermano. Uy, me da el escalofrío. Pero no, no, no da miedo, no da miedo. Avancemos, avancemos. Mira, mira. Rápido, rápido. Sí, sí, sí. Cruzamos, cruzamos. Acá algo dice que no sé, no alcanzé a leer bien hace ratito. Ah, es que no alcanzo a leer. ¿Qué dice? Dice algo de sin cara. Uy, 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 uy. Entra, 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 entra. Ahí, sí. Caras. Y ahí está, mira. ¿Qué fue eso? Niño, ¿ves cómo la silueta destruye las máscaras? Pon una máscara a tu enemigo, pues odia sus caras sonrientes. Ok. Ok, ah. A ver, aquí hay máscaras. Vamos a ponerle una aquí. Ahora debo esperar a que la figura se muestre. Vamos a buscar aquí a lo mejor. Oh, ahí está. A ver, a ver, a ver. Vamos a agarrar otra. Y vamos a ponérsela a esto. Pero sí quiero ver aquí si nos falta algo. Ay, no, no, no. Vamos a tener varias máscaras. Vamos, vamos, vamos. Que se nos va a aparecer. Corre, corre, corre. Corre. Ahí está. A ver, ¿aquí no hay nada? Parece que no. Pero vamos a usar otra máscara para la figura de acá. Porque si no nos va a atrapar a nosotros. Aquí. Ahí está. Corre, 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 corre. Ya valí, ¿verdad? Estoy muertísimo. Aquí hay otra. Ah, no, no, no. No, no, no. Ah, pensé que me iba a ver a mí. A ver, ¿hay otro? ¿Hay otro? ¿O ya se acabaron? Que si ya se acabaron, ya valía. Ahora sí. Vámonos, 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 vámonos. Oh, acá hay otro. ¿Pero cómo llegamos a él? Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Ahí está. Ahora sí, vámonos. Creo que ya son todos. Corre, 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 corre. Ah, no. ¿Ahora qué? Estoy muy confundido. Ya me atrapó a mí, ¿verdad? Acá hay otro, pero ¿cómo llegó a él? ¡No! No sabía. ¿Qué tengo que hacer? Ay, agarré otra máscara sin querer. Oh, un momento. ¿Qué pasa si se la pongo a él? ¿Se puede? Está. Algo me dice que tengo que hacer eso. A ver, a ver, ¿queda algún monillo por ahí? Si no, ya vale. Ah, sí, queda uno allá. A ver, hay que esperarlo, hay que esperarlo. Aquí. Hay que esperar aquí, hay que esperar aquí. Oh, acá. A ver, a ver. Oh, era eso. Se tilteó todo, se enojó. Ahora sí, vámonos. ¿A dónde? No sé. Pero funcionó. Funcionó por ahora. Y repito, ¿ahora qué tengo que hacer? No hay puertas ni nada. O sea, tengo que volver sobre... No, otra vez, ahí viene. Ah, ya, 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 ya. Es como un jefe final. Cada vez que él aparezca en una... O sea, ¿cómo decirlo? Le pongo al maniquí este... La máscara y cada vez que aparezca le pongo una. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Me tomó varias muertes aprender eso, pero bueno. A ver. Ponemos a esta. Sí, sí, sí. Y le ponemos a esta. Así como para tener cierta ventaja. Vamos a esperar aquí un poquito. ¿Cuál aparecerá primero? Ahí está. Oh, apareció acá. Ahí está, una. Va, o sea, este es como un jefe final. Supongo. Vamos a ver con cuál aparece esta vez. Acá apareció. Pónsela, pónsela. No, fallé, fallé, fallé. A ver, a ver. Ahí está, otra vez. ¿Cuántas veces tendremos que hacerlo? ¿Unas tres veces? Espero que sí, tres nada más. Vamos rápido por otra. Vamos, 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 vamos. Vente, vente, vente. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, sí, sí, sí. Se la pusimos. Sí, eran tres veces, muy bien. Ojalá nunca hubiese venido aquí. Ok. Pues supongo que avancemos. No hay nada. ¿Eh? ¿Qué fue ese sonido? Ah, mira. Tenemos que avanzar por ahí. No hay nada. No, 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 no. No temas, niño. No le haremos daño a tu frágil cuerpo. Aquí, junto a nosotros, estás a salvo. Solo tienes que encontrar... No, solo tienes que contarnos una cosa. ¿Dónde está tu amigo? Ay, no seas así. Capítulo 2 ¿Había alguna forma de salvar a nuestro amigo? Os ruego que escuchéis, oh glorioso. La operación se ha detenido, pues un dichoso ha escapado. ¿Qué pide su perfección a sus sirvientes? Su perfección. Casad al niño. Ah, y se duerme ahí, tranquilamente, ¿no? He huido. He superado las ataduras que me han limitado durante tanto tiempo. Donde me tumbo no hay muros. Mis ojos pueden vagar libres hacia arriba hasta no poder ver más. No hay palabra que pueda describir cómo me siento. Solo desearía que mi amigo pudiera sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. Pero, ¿ahora qué hago? No hay nada más en estas extrañas tierras. No puedo dormir más. Encontraré algún propósito para mí. Muy bien. Pues completamos el capítulo 1. Qué bueno, ¿no? Qué genial. Me siento muy mal por no haber podido rescatar a mi amigo. Aunque yo todavía creo que hay alguna forma de recuperar a nuestro amigo, ¿no? Solo que supongo que tendremos que verlo cuando reunamos todos los tickets. Tal vez eso influyó en que no pudiéramos salvarlo, ¿no? Pero bueno. Por ahora hay que seguir la historia tal cual. Porque, pues, es la historia que nos tocó, ¿no? Pero ya cuando terminemos todo, pues ya nos regresamos a ver qué pudimos haber hecho, ¿no? En fin, yo creo que voy a dejarlo hasta aquí. Ya grabaré este segundo capítulo para el tercer video. Espero que les esté gustando mucho esta serie. Y si es así, pues suscríbete para más contenido como este, ¿no? Déjame un like por ahí, así como no queriendo la cosa. Y coméntame, pues, qué te pareció este desenlace del capítulo 1, ¿no? A mí me está encantando la historia, en serio. Y no pensé que de verdad se fuera a escapar. La verdad pensé que todo el juego iba a ser dentro del mismo edificio. Y que al final del juego ya ibas a poder escapar y eso. Pero me sorprendió muchísimo ver, pues, todas las afueras, ¿no? Tengo mucha curiosidad de ver a dónde va todo esto. En fin, no me voy a despedir aquí por media hora. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!